¿Estamos listos Plaza España? ¿Quieren un poco de nuestro pasito tum-tum? ¿Y chicas, estáis listas vosotras? ¿Estamos listas? ¡Que comience el Orgullo Latino! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! Pasito tu tu, pasito tu tu Coja la escoba, coja la escoba, coja la escoba Pasito tu, ¿cómo dicen? Pónganse a bailar, pónganse a bailar, pónganse a bailar Pasito tu tu Mamá, mamá, mamá Ok, muñequita, ya te escuchamos, dale menos al bla bla Y más enseñado a los niños, todo no sé hacer Ser hipórico, es duro, pero no se lleva por encima del resto de las criaturas Y nos convierte en madre Madre, madre, madre Madre, madre Incónica, ocha, incónica Ocha, 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 ocha Gustavo es una madre, cariño Yo soy la madre ¡Ábrete, perros! Que ya llegó la buena, la que viene de diablo La que ya no se regresa, que vive, que goza A la que ya no logra, la que se levantó Y se las sabe todas ¡Hábrete, perros! Que ya llegó la reina, el alma de la fiesta La que a todas despeina Que escoge, que toque, que a todos los provoca Traten de bailar, con sensualidad Es un nivel tan alto, pero pueden entender ¡Escóndalo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!